Parece una sucesión de hormigas, ahí lo tenemos. Una sucesión de hormigas sin separarse de los máximos históricos ni por arriba ni por abajo. Es una secuencia que difícilmente se ve en los mercados porque el dinero no suele dormitar durante mucho tiempo en zonas especialmente altas de su cotización. El dinero es per se temeroso y lo normal es que en zonas muy altas las caídas, cuando las hay, sean de cierta consideración. Aquí no está sucediendo eso y prácticamente todos los días desde hace tres semanas está atacando máximo histórico, máximo histórico. Para mí es una situación un tanto anómala pero que habla tanto probablemente del desgaste para seguir subiendo como de que en el fondo la secuencia, el sentimiento alcista sigue siendo...